Wowren dirige una fábrica que fabrica reproductores de DVD. Cada T-50 requiere 8 onzas de plástico y 3 onzas de metal. Cada G-150 requiere 4 onzas de plástico y 6 onzas de metal. La fábrica tiene 256 onzas de plástico y 276 onzas de metal disponibles. Se puede construir un máximo de 20 T-50 cada semana. Si cada T-50 genera 16 dólares en ganancias, y cada G-150 genera 13 dólares en ganancias. ¿Cuántos de cada uno de los reproductores de DVD debería Wowren hacer que la fábrica gane cada semana para sacar el máximo provecho? Así que vamos a resolver este problema usando programación lineal. Entonces, el primer paso es definir las variables, que representan las incógnitas. Las incógnitas son la cantidad de cada reproductor de DVD que se debe hacer cada semana. Entonces, para mantenerlo recto, dejemos que T sea igual al número de T-50 por semana, y G sea el número de G-150 por semana. Nuestro objetivo aquí es maximizar los ingresos. Y observe como cada T-50, o cada T, genera 16 dólares en ganancias. Y cada G-150, o cada G, genera 13 dólares en ganancias. Entonces nuestra función de ganancia, o nuestra ecuación de ganancia, sería igual a 16 veces T. Más 13 veces G. Entonces, esta es nuestra función de ganancia, o ecuación de ganancia, también conocida como la función objetivo al realizar la programación lineal. Nuestro objetivo aquí es maximizar este beneficio, bajo las restricciones dadas. Entonces, el siguiente paso será establecer las restricciones, que serán un sistema de desigualdades. Una vez que los encontremos, graficaremos la solución al sistema de desigualdades, que se llama región factible. Luego encontraremos los vértices, o esquinas, de la región factible. Y la ganancia máxima debe ocurrir en uno de esos vértices. Primero echemos un vistazo a la restricción que involucra el plástico. La fábrica tiene 256 onzas de plástico. Pero observe como cada T requiere 8 onzas de plástico. Y cada G requiere 4 onzas de plástico. Entonces, nuestra primera restricción será 8 veces T, más 4 veces G. Debe ser menor o igual a 256. Nuevamente, esta restricción aquí, trata con el plástico. La próxima restricción tratará con la cantidad de metal. Observe como la fábrica solo tiene 276 onzas de metal disponibles. Cada T requiere 3 onzas de metal, y cada G requiere 6 onzas de metal. Entonces nuestra próxima restricción será 3T más 6G. Debe ser menor o igual a 276. Que vemos aquí ahora, tenemos las dos restricciones más desafiantes, pero aún tenemos más. Observe como se nos dice que se puede construir un máximo de 20 T50 cada semana. Y T tampoco puede ser negativo, lo que significa que T debe ser mayor o igual que cero y menor o igual que 20. Y G, el número de G 150, también tiene que ser positivo, entonces G tiene que ser mayor o igual que cero. Estas son las restricciones, y aquí está nuestra función objetivo. Entonces, nuevamente, el siguiente paso es resolver este sistema de desigualdades lineales gráficamente para determinar la región factible. Avancemos y hagamos esto en la próxima diapositiva. Para graficar esto, vamos a dejar que el eje X sea el eje T. Y vamos a dejar que G sea el eje Y. Trabajemos desde abajo hacia arriba. Primero, graficar G es mayor o igual que cero. Primero graficaremos la línea G igual a cero. Que debería ser la línea horizontal que pasa por el eje G en cero, que en realidad es el eje T. Como G es mayor o igual que cero, sombrearíamos por encima de esta línea horizontal, o en esta dirección aquí. Voy a usar flechas, en lugar de sombrear. Luego, tenemos T es mayor o igual a cero y menor o igual a 20. Entonces, primero graficaremos T es igual a cero y T es igual a 20. Estas serán dos líneas verticales, una que pasa por T es igual a cero aquí, que es el eje G. Y T es igual a 20 sería esta línea vertical. Observe que T está entre estos dos valores y, por lo tanto, sombrearíamos entre estas dos líneas verticales, o en esta dirección. Y en esta dirección. Observe hasta ahora, estos, hasta ahora, la región de triple sombra sería esta región aquí. Nuestro siguiente paso es graficar la desigualdad 3T más 6G es menor o igual a 276. Entonces comenzaremos graficando la línea 3T más 6G. Y para graficar esto, sigamos adelante y pongámoslo en la forma de intercepción inclinada. Entonces, en este caso, resolveríamos para G. Entonces tendríamos 6G es igual a 3T negativos, más 276. Divide ambos lados entre 6. Entonces tenemos G es igual a 1 o 2T negativo, más 46. De nuevo, esto está en forma de intersección inclinada, con la forma Y es igual a MX más B. Observe como la intersección Y, o en este caso, la intersección G es positiva 46, que es aproximadamente aquí. Ahora, la pendiente es negativa 1 o 2, pero la forma en que se escala, no queremos usar esta pendiente en esta forma. Como la pendiente es igual a 1 o 2 negativa, escribamos eso como 10 20 negativo, lo que significa que podemos bajar 10 unidades, y 20 unidades a la derecha para encontrar un segundo punto en esta línea. Entonces, si bajamos 10 y 20 a la derecha, estaríamos aproximadamente aquí. Avancemos y hagámoslo de nuevo, abajo 10, derecha 20. Y ahora podemos esbozar nuestra línea. Ahora, para determinar qué lado sombrear, avancemos y seleccionemos un punto de prueba. Seleccionemos el origen del punto 0, 0. Lo subrayaremos en la desigualdad original. Entonces, 7 y G son 0. Tendríamos 0 es menor o igual a 276, lo cual es cierto. Entonces sombreamos el mismo lado que nuestro punto de prueba, que estaría debajo de la línea. Así que vamos a sombrear este lado aquí. Observe cómo sólo nos importa esta región aquí, que representa la solución a todas las desigualdades que hemos representado hasta ahora. Y luego, tenemos una desigualdad más para graficar. Queremos graficar la desigualdad 8T más 4G es menor o igual que 256. Así que primero graficaremos la línea 8T más 4G es igual a 256. De nuevo, porque G es como nuestra y, resolveremos esto para G. Así que restaremos 8T. Entonces tenemos 4G es igual a 8T negativo más 256. Divide todo por 4. Tenemos G es igual a 2T negativos. Más 64. Entonces, aquí, tenemos una intersección G, o una intersección vertical de 64, que sería aproximadamente aquí. Ahora, la pendiente es negativa 2. Pero nuevamente, para esta escala, cambiaremos la forma de la pendiente. En lugar de usar negativo 2 sobre 1, usemos negativo 20 sobre positivo 10. Entonces podemos bajar 20 y 10 a la derecha para encontrar más puntos en esta línea. Entonces si bajamos 20. Y a la derecha 10, estaríamos aproximadamente aquí. Si bajamos 20 y 10 a la derecha, estaríamos aproximadamente aquí. Y ahora, podemos dibujar nuestra línea. Usemos el origen como nuestro punto de prueba nuevamente. Observe que cuando T y G son 0, tenemos 0 es menor o igual que 256, lo cual es cierto. Entonces sombreamos el mismo lado que nuestro punto de prueba, que estaría debajo de esta línea. De nuevo, debido a que tenemos tantas desigualdades, es un poco difícil de leer. Pero observe como esta región de 5 lados, o este pentágono, es la solución a nuestro sistema de desigualdades. Entonces nuestra región factible está limitada por este lado. Este lado. Este lado a lo largo de esta línea vertical azul, aquí, a lo largo de la línea roja, y aquí, a lo largo de la línea negra. Entonces, nuestro siguiente paso es trabajar para determinar las coordenadas de cada esquina, o cada vértice. Y en lugar de usar este gráfico, cree este gráfico usando algún software. Sigamos adelante y usémoslo porque es un poco más ordenado. Así que aquí está el mismo gráfico, un poco más fácil de leer. También he etiquetado cada línea con la ecuación. Ahora, queremos encontrar las coordenadas de cada punto de esquina, o cada vértice, de esta región factible. Así que vamos a encontrar las coordenadas de este punto, este punto, este punto, este punto y este punto. Comenzernos con los fáciles. Observe como este sería el punto 0,0. Aquí tenemos el punto 20,0. Este punto es la intersección vertical de esta línea aquí, resolvimos esto para G en la diapositiva anterior. La intersección con el eje Y fue 46. Así que este es el punto 0,46. Ahora, encontremos este punto aquí. Sabemos que este punto debe tener una coordenada T de 20 porque está en la línea T es igual a 20. Entonces sub 20 para T en esta ecuación aquí para encontrar la coordenada G. Entonces tendríamos 8 veces 20. más 4G. Debe ser igual a 256. Bueno, 8 veces 20 es igual a 160. Restando 160 en ambos lados, tenemos 4G igual a 96. Dividiendo ambos lados por 4, tenemos G es igual a 24. Entonces sabemos que las coordenadas de este punto serían 20,24. Y ahora, el último punto aquí, es el punto de intersección de estas dos líneas. Entonces, para encontrar las coordenadas, tendremos que resolver esto como un sistema de ecuaciones. Entonces, nuestro sistema sería 3T más 6G. Es igual a 276. Y la segunda ecuación es 8T más 4G, es igual a 256. Ahora, resolvimos ambas ecuaciones para G en la diapositiva anterior. Entonces podríamos usar la sustitución, pero sigamos adelante y usemos la eliminación. Eliminemos los términos G. Así que sigamos adelante y multipliquemos esta primera ecuación por 2 para obtener un positivo 12 gramos aquí. Multiplique la segunda ecuación por 3 negativos para obtener 12 gramos negativos aquí. Entonces dos veces aquí, 3 veces negativo 3. Entonces tendríamos 6T, más 12 gramos. Es igual a 552. Y la segunda ecuación tendría 24 toneladas negativos, menos 12 gramos. Es igual a 768 negativo. Continúa y suma estas ecuaciones juntas. Entonces tenemos 18 toneladas negativo, esto es 0 es igual a 216 negativo. Dividir por negativo 18. Tenemos T es igual a 12. Entonces, sabemos que la coordenada T es 12. Para encontrar la coordenada G, sub T será igual a 12 en cualquiera de estas ecuaciones aquí. Avancemos y sustituyamos 12 por T en la primera ecuación. Entonces tendríamos 3 veces 12, eso sería 36. Más 6G. Es igual a 276. Resta 36 en ambos lados. Tendríamos 6G es igual a 240. Divide ambos lados entre 6. Tenemos G es igual a 40. Que casi podemos deducir del gráfico. Entonces tenemos 12,40. Ahora, el último paso es tomar las coordenadas de cada vértice, o cada esquina, y sustituirlas en la ecuación de ganancias para determinar el beneficio máximo por semana. El beneficio máximo debe provenir de uno de estos cinco puntos. Y para ahorrar tiempo, ya hice esta sustitución, aquí. Recuerde que cada primera coordenada es el valor de T. Cada segunda coordenada es el valor de G. Entonces, mirando los valores de P, usando estas coordenadas, observe como, el valor máximo, o la ganancia máxima es de 712 dólares por semana. Cuando hacen 12 T 50. Y 40 G 150 S. Y seguiré adelante y escribiré eso. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Gracias!